¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a Dibuclajes. Hoy vamos a dibujar una moto, una moto de carreras. Vamos a empezar dibujando la rueda trasera de nuestra moto. Vamos a hacer un círculo bien grande, pero sin llegar a unirlo, más o menos así. Y ahora vamos a hacer uno más pequeño por dentro. Y haremos uno un pelín más pequeño por dentro de éste. Así. Ahora de aquí saldrá la parte que unirá la rueda a la moto. Y entonces ahora podremos hacer los radios de la moto. Haremos unas rayitas hasta unir los círculos. ¡Listo! Vamos a rellenar el neumático, que sería la parte de fuera, toda de negro. Poco a poco rellenamos. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro primer neumático. Ahora vamos a continuar con el cuerpo de la moto. Vamos a hacer aquí una línea recta hacia este lado Y ahora subiremos de esta forma Y aquí haremos ya el faro de la moto y la pantalla Poco a poco os irá saliendo Ya veis que es muy fácil Esta línea que hemos dejado aquí la vamos a subir en zig zag hacia arriba Y continuaremos por este lado así Hasta completar hasta aquí más o menos Aquí vamos a hacer el cuadro de mando y el asiento Que haremos aquí el manillar De esta forma Ya tenemos el manillar Aquí vamos a hacer uno de los espejos retrovisores Que es el que se verá Y por aquí continuamos con lo que será el asiento Y terminamos el resto del chasis de la moto Le podemos hacer unas líneas en este lado Y algún que otro detalle Y ya tenemos la parte del chasis Por último nos faltaría La rueda delantera Hacemos la unión El guardabarros Y hacemos lo mismo que en el otro lado Un círculo Otro círculo Un poco más grande Un círculo un pelín más grande Y por último el neumático Hacemos dos radios Y rellenamos lo que es el neumático de negro Un círculo un pelín más grande Y listo Ya tenemos nuestra moto de carreras terminada Dime en los comentarios Que te ha parecido este dibujo Dale a like si te ha gustado Y no olvides suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente vídeo de DibuClases Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Gracias por ver el video.